Sorpresivamente, disparó con todo contra el ciclo que conduce por algo que lo molestó muchísimo. Año nuevo, quejas viejas. Angel de Brito arrancó 2023 repitiendo un reclamo que sostuvo durante toda la temporada anterior. Al conductor del AM no le gustan algunas cosas que suceden en el programa y que, aunque parezca mentira, están lejos de su alcance y fuera de su órbita de decisión. Los graphs que aparecen en pantalla son uno de ellos. ¿Qué son los graphs? Sencillito, las cosas que aparecen escritas en la tele para indicarle a la gente quién es el invitado, alguna cosa importante que dijo, o qué tema se está discutiendo cuando está hablando el panel. Se escribe en el control, esa cabina que se considera la cocina de cada programa. Alguien tipea en una computadora, da Enter y se ve al aire. El que conduce no puede decidir esas cosas. De Brito se ha manifestado en reiteradas oportunidades en contra de lo que aparece allí, en general por algunos errores ortográficos que, según él, le bajan el precio o le quitan categoría a un programa líder o insignia como LAM, que en breve cumplirá un año en la pantalla de América después de pasar seis en los mediodías del 13. En su nueva casa va por las noches, de 20 a 22. Pero esta vez se detuvo en otra cuestión. La primera bomba de la temporada que dieron el conductor, sus angelitas y, en este caso, el cada vez más famoso Pepe Ochoa, encargado de las redes del AM, el ejército del AM, fue un embarazo internacional que tiraron a modo de enigmático. Después de jugar un largo rato con pistas que iban dando a entender que se trataba de un campeón del mundo como integrante de la escaloneta, finalmente resolvieron la incógnita. Entonces, develaron que Lautaro Martínez y Agustina Grandolfo están esperando un hijo. La información fue presentada como una noticia feliz, alegre, dichosa. Lo que no pareció acompañar esa onda, de algún modo, fue el graf. Alguien escribió por fin metió, un gol, Lautaro Martínez va a ser papá con un tono burlón que no pareció el más apropiado para una ocasión semejante. Ex delantero de Racing y actual 9 del Inter de Milán, Italia, el Toro Martínez llegó al Mundial como titular indiscutido y terminó relegado al banco de suplentes por el arrollador Paso de Julián Álvarez, quien terminó siendo el segundo goleador de la selección por detrás de Leo Messi. Lautaro se fue de Qatar habiendo marcado apenas en la serie de penales contra Países Bajos. No fue un disparo más, ya que se trató del remate que definió la clasificación a semis. Sin embargo, él mismo se reprochó su actuación en el certamen. Debrito vio que comentaron el graf en Twitter, y explotó. De cuarta el graf le contestó a un usuario que le había puesto Lautaro Martínez va a ser el papá, aunque el graf mala leche de Lam se lleva el protagonismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!